Y este trabajo de periodismo y de dar información y contarles cosas, historias y fundamentalmente noticias, cada tanto nos otorga una alegría que es increíble y actos que son sumamente ejemplificadores, como por ejemplo el que vamos a compartir una historia de vida, que vamos a compartir en instantes con ustedes a través de una videollamada con un joven que se ha recibido recientemente de periodismo, de periodista de la Universidad Nacional del Nordeste, carrera de comunicación social, él se llama Nicolás Godoy y Nicolás es ciego y está en comunicación de videollamada con nosotros. Nicolás, muy buenas noches, bienvenido Marco Mecín, el Sallosa, te saludamos. ¿Cómo estás Nico? Ahí ya estás en pantalla, ¿cómo te va? Buenas noches, muy contento y gracias por la entrevista. Y nosotros también, felices por este logro tuyo y decíamos que es todo un ejemplo para tantos jóvenes y para nosotros también, los adultos y los que ya estamos con más años. Contanos un poquitito acerca de tu vida, dónde naciste, dónde terminaste la escuela secundaria y demás. Yo nací, yo soy de Corrientes Capital, terminé secundario en el colegio secundario Liceo Pedro Ferrer y ingresé a la carrera hace ocho años, en el año 2014. ¿Y cómo se te dio para hacer periodismo Nico? Ya te venía gustando de antes, dijiste, bueno, termino la secundaria y arranco con esto y después vamos viendo qué pasa. ¿Cómo fue? Sí, fue una inquietud que yo tenía desde la adolescencia, es algo que me gustaba desde chico, digamos, esa idea romántica de poder ser el nexo entre las sociedades y poder mostrar, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, o sea, poder visibilizar ciertas cuestiones que por ahí no son tan... no se dan tanto espacio, digamos. Bueno, eso es lo que a mí más me gusta. Y, bueno, entonces inmediatamente seguiste la carrera de comunicación social de periodista, ¿a qué edad la comenzaste? A los 23 años, en el año 2014. ¿Y cuántos años tenés? Ahora 31. 31 años, perfecto. ¿Y cuáles son tus proyectos? Vos decías en algún momento que hubo veces o inicios de años que vos decías que no ibas a poder. Me gustaría saber de dónde vos obtuviste las fuerzas, la voluntad para decir no, igual intento y sigo en esta tarea o en esta profesión, vocación que tengo. Claro, y también lo que más te costó, ¿no? A lo largo de la carrera, Nico. Y lo que más me costó en la carrera fue las barreras que había. Por el hecho de que en 2014 cuando yo ingresé, ingresaron otros chicos con discapacidad visual y con disminución. Pero a los pocos meses abandonaron. Quedé yo únicamente como única persona con discapacidad hasta el año 2018 que ingresó otro chico. Y fue muy duro. Fueron muchos años en los que sí pensé muchas veces en dejar la carrera por el hecho de que la mayor dificultad que tiene la carrera es que los materiales no eran accesibles. El 70-80% o es fotocopia, o sea, es inaccesible para nosotros, o lo poco que está digital es escaneado. O sea, nosotros para utilizar la computadora lo usamos mediante un lector de pantalla, que es un programa que nos lee todos los archivos. Y lo escaneado nos toma como una foto, no nos permite leer. ¿Y cómo hiciste entonces? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo te pudiste arreglar con eso? Gracias a la ayuda de la profesora Lanet Martínez, que es la profesora de Informática 2, en el año 2019, entre los dos iniciamos el proyecto de inclusión y creación de material accesible. Con la ayuda de ella y junto con otros chicos que están también cursando la carrera mediante unos programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama Malabólica que nos permite convertir tanto Word como PDF digital en audiolibro, digamos, queda como un audiolibro, con una voz sintética. Y mediante escáneres especiales nos permiten, lo que está escaneado de forma común, digamos, que no es accesible, permite que sea accesible, digamos, y ahí convertimos y queda como un audiolibro. Vos hablabas hace instantes nada más de las barreras que existen en la universidad. ¿Esas barreras continúan? ¿Vos tenés algún tipo de trabajo o propuesta para derribarlas o para poder dejarlas de lado como para facilitar el ingreso y el paso por la universidad de otros alumnos? Sí, hubo muchas barreras, digamos. Fue muy difícil porque a lo primero había mucha... costó mucho, digamos, abrir camino, como quien dice, digamos. Pero después, con el tiempo, los profesores se fueron dando cuenta y nos fueron dando más espacio para ir volviendo accesibles los textos. Hasta ellos mismos eran más predispuestos a ayudarnos, digamos. Y eso, lo más gratificante es que ver cómo los demás chicos que ingresaron después que yo están cursando de una forma más amena, digamos, más accesible. Además, Nico, bueno, con eso que nos contás de lo que han desarrollado de los textos, que lo pasan un poco a audio también, ¿estás siendo pionero no solamente en la carrera de periodismo, sino también para otros chicos que quieran acceder también a otras carreras, no? Imagino. Sí, por suerte, gracias a Dios, esto está sirviendo para, no solamente para comunicación, sino nosotros dependemos de la Facultad de Humanidades y también esto se está queriendo implementar muy prontamente en las demás carreras de Humanidades como Geografía, Historia, las cuales tienen mucha carga teórica, digamos. Entonces, esto empezó en publicación, pero creo que se va a ir a poco expandiendo las demás carreras en primera instancia, por lo menos, de Humanidades. Y vos ahora ya has recibido, tengo entendido que vas a comenzar a trabajar justamente en esto que estás mencionando, ¿no? En colaborar a través de textos con una docente para dárselos a los alumnos que tengan así, que vayan a la universidad. Sí, sí, completamente. Continúo en el proyecto junto con la profesora y los chicos que nos ayudan para que ellos sigan cursando de una forma accesible. Y, por ejemplo, este jueves tenemos un taller de concientización para los chicos que ingresan este año a la carrera para mostrarles cómo deben manejarse con las personas con discapacidad, cómo lo pueden ayudar. Porque muchas veces hay mucho prejuicio, pero no siempre por malas intenciones, sino por desconocimiento muchas veces. Nico, ¿y hay otros alumnos ciegos que han ingresado después de vos a la carrera? Sí, hay otros tres chicos. Hay un chico que ingresó en 2018 y dos chicas que ingresaron en 2020. Aparte de que ya hay un chico que ya es técnico, pero que él es disminuido visual, digamos. Y los que somos ciegos somos cuatro. Mira qué bueno. Nicolás, ¿vos naciste en esta condición? ¿Naciste ciego? No, no, no. En mi situación yo lo perdí la visión casi a unos meses antes de cumplir 20 años. Lo que pasa es que yo nací prematura a los seis meses, empecé 900 gramos y eso me trajo problemas en el ojo derecho y en el ojo izquierdo vi hasta los casi 20 años un 30, 40%. O sea, tuve una vida normal hasta los 20 años casi. O sea, perdí de golpe por un tema de glaucoma. Nico, ¿y en el área de periodismo qué es lo que más te gusta del periodismo o a qué apuntás justamente en la tarea de los medios? A mí lo que me gusta mucho es lo que es radio y televisión. Son los medios que me llaman la atención, me gustan mucho. Bueno, excelente. Cualquier cosa, las puertas del canal abiertas. Acá estamos, acá estamos, Nico. Vivís en Corrientes, ¿no? Sí, soy de Corrientes Capital. Bueno, Nico, estamos muy orgullosos, muy contentos y nos gustaría tener como despedida de esta tan linda entrevista y tan lindo conocerte. Una opinión tuya o un mensaje para los jóvenes, ¿viste? Los jóvenes y, como decíamos, no tan jóvenes que a veces la vida nos pone ciertas barreras y no sabemos cómo superarlas. Y vos que sos en eso un campeón, nos gustaría conocerlo. Nos gustaría saber. Sí, yo soy muy sincero. En mi cuestión, por ejemplo, yo siempre digo con la discapacidad, es difícil cursar una carrera universitaria. Pero yo siempre digo que con esfuerzo, con ayuda, con inclusión, con apoyo se puede. Va a haber días que uno va a querer abandonar, que va a querer bajar los brazos, pero ahí en ese momento uno tiene que esforzarse más y ponerle más pila porque no hay nada más lindo que poder recibirse y ejercer lo que a uno le gusta. Exactamente. Muy bien. Totalmente. Muy bien. Nicolás Godoy. Nicolás Godoy. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable. Felicitaciones de parte de toda la gente que hace Canal 9, Radio Nordeste y el Grupo Linke. Así que, bueno, a seguir para adelante. Muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Nicolás Godoy. Nos quedamos contentos. Un ejemplo de vida para todos. Exactamente.